Música Amigos de Aeromundo sean todos ustedes muy bienvenidos a bordo de un nuevo vuelo que vamos a estar compartiendo como siempre a través de la pantalla líder de la región la pantalla del 11 TV un nuevo programa donde vamos a compartir más historias de estos 25 años de Aeromundo por eso le damos la bienvenida para volar junto a nosotros y durante el transcurso de este programa por supuesto vamos a estar recordando parte de estos 25 años de nuestro programa en la televisión de la ciudad de Paraná este programa que comenzó un 2 de septiembre de 1995 bajo el comando de Ernesto Rubén Finucci mi abuelo y yo junto a él comencé este vuelo para llevarle a todos ustedes esta pasión la pasión por la aviación y en estos 25 años de Aeromundo siempre hemos recordado a nuestros héroes y principalmente a los héroes de Malvinas esos hombres y mujeres que llegaron a las islas del Atlántico Sur para defender nuestra bandera es por eso que en este breve resumen vamos a contarles un poco de lo que fue esta guerra de Malvinas la guerra donde defendieron nuestra soberanía la guerra constituye uno de los actos más trágicos en la vida de una sociedad y por desgracia también una de las más frecuentes maneras en que se han resuelto las disputas en la historia de la humanidad es una tragedia que pone al descubierto grandezas y miserias de cada uno de nosotros la valentía y el miedo, la solidaridad y el egoísmo, el heroísmo y la cobardía la guerra no es una obra de Dios y es por ello que aún con nuestras limitaciones hace 25 años sentimos la necesidad de contarles lo que sucedió hace 38 años en el sur argentino donde centenares de nuestros compatriotas fueron allí para defender la patria somos conscientes de que es la paz la que debe ser depositada en el corazón de los seres humanos la naturaleza dividió las regiones geográficas del mundo por medio de ríos, mares y montañas pero los pueblos y gobiernos por intereses económicos, políticos o sociales han creado guerras y procesos de reorganización estableciendo límites artificiales uno de esos conflictos es el de las Islas Malvinas ocupada por Gran Bretaña en 1833 en el sur del mar artártico argentino por defender nuestro territorio y nuestra historia hombres y mujeres han entregado su vida con pasión y amor inquebrantables nuestro pabellón, aquel que tantas veces flamió en lo alto de un mástil improvisado hoy se halla gracias a la actitud y aptitud de aquellos valientes imperturbable, dotándonos de una identidad que a veces lamentablemente soslayamos el último conflicto armado en nuestro país el 2 de abril de 1982 cuando una importante fuerza militar argentina mediante un sustancial operativo aeronaval desembarca en manera sorpresiva en las Islas Malvinas este fue el comienzo de una historia que aún hoy sigue siendo materia de análisis pero además fue el comienzo de un duro y penoso calvario para muchos de los combatientes que llegaron sin siquiera saber por qué o para qué a ese inhóspito territorio situado a 700 kilómetros de distancia del continente allí, osados y valientes guerreros defendieron con lealtad y patriotismo la tierra argentina que no fuera usurpada por el imperio británico como lo hacemos hace 25 años recordamos cada año a los caídos en la guerra del Atlántico Sur y veteranos que combatieron en aquel conflicto bélico hace 38 años la fecha elegida, el 2 de abril evoca la decisión del gobierno militar de recuperar las islas por la fuerza y exigir el reconocimiento británico de los derechos que la Argentina reivindicó siempre frente al estatuto colonial impuesto en aquellos territorios insulares esa decisión intempestiva y el modo en que fue conducido el conflicto en aquel momento tanto desde el punto de vista diplomático como militar han merecido los análisis, juicios y condenas correspondientes tanto por parte de la justicia como de la sociedad en sus distintas expresiones representativas desde la recuperación de la democracia la Argentina no dejó de llevar el reclamo de soberanía ante los organismos internacionales condenando el uso de la fuerza y demandando el cumplimiento de las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas que desde hace más de 40 años llaman a las partes a encontrar una solución pacífica al conflicto La guerra de Malvinas se produjo entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982 y es una huella dolorosa en la historia argentina contemporánea Unos 649 argentinos, 255 británicos y 3 civiles isleños se registraron fallecidos tras la guerra El origen del conflicto de la guerra de Malvinas se debe al intento de Argentina por recuperar la soberanía de las islas en el marco del proceso de reorganización nacional y enfrentando la firmeza del gobierno del Reino Unido en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur adyacentes al Océano Atlántico Sur La guerra de Malvinas fue una guerra no declarada en la que el Reino Unido dirigió una de las expediciones militares más grandes desde la Segunda Guerra Mundial presentando una notoria superioridad terrestre, naval y aérea local Los Estados Unidos le brindaron su apoyo a Gran Bretaña y contribuyeron ampliamente en su victoria de la Primera Guerra Aeronaval desde la Guerra del Pacífico La gobernadora del lineamiento conservador, Margaret Thatcher logró su reelección en el año 1983 en parte debido a este triunfo en la Guerra de Malvinas Por lo tanto, en Argentina el gobierno de Leopoldo Fortunato Galtieri llegó a su fin junto con el cierre del proceso de reorganización nacional dando paso al reestablecimiento de un gobierno constitucional y democrático Argentina y el Reino Unido cortaron todo tipo de relaciones de índole comercial y protocolar hasta reanudarlos en el año 1990 La Organización de Naciones Unidas continúa considerando a los tres archipiélagos con sus aguas circundantes como territorios indefinidamente disputados entre ambos países El resultado oficial de la finalización de la guerra de 1982 no solucionó en absoluto la cuestión de las Islas Malvinas La población argentina se vio sorprendida frente a la grave derrota militar sufrida en las islas ya que se creía que se había obtenido un desarrollo favorable El desconcierto y la frustración otorgaron un elevado desprestigio al proceso de reorganización nacional y a las Fuerzas Armadas Argentinas como institución en sí misma El Tratado de Paz y Amistad firmado entre Argentina y Chile en el año 84 puso fin definitivo al conflicto del Canal de Vigl y ayudó a evitar una eventual solución bélica Recordar cada 2 de abril y cada día, de cada año, en cada escuela y en nuestro programa como lo hacemos hace 25 años tiene distintos objetivos Honrar a los soldados muertos en esa guerra conocer los hechos históricos relacionados con Malvinas informar sobre la situación actual de las islas y sobre los reclamos argentino El 2 de abril es el día del veterano y de los caídos en la guerra de Malvinas Pero para nosotros, Malvinas es todos los días Y en esta breve reseña sobre la guerra de Malvinas obviamente, como lo hemos hecho desde los 25 años de Aeromundo homenajeamos a todos los héroes de nuestra patria Y alguien que estuvo allí combatiendo frente al enemigo defendiendo la bandera argentina en Malvinas es un gran amigo de Aeromundo que ha pasado muchas veces por nuestro programa en estos 25 años Su oficial retirado de la Fuerza Aérea Argentina Raúl Martínez estuvo allí estuvo en el campo de batalla era mecánico de aeronaves mecánico de IA-58 Pucará Hoy ocupa el cargo de vicepresidente del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas de la ciudad de Paraná En estos 25 años Raúl Martínez nos deja este saludo Hola, buenas tardes Felices 25 años Maggi, Aeromundo Un recuerdo para el gran Finu Realmente es un logro lo que ustedes de permanecer tanto tiempo llenando la casa con imágenes de la actividad aérea civil, comercial y militar Recuerdo del Finu en una oportunidad trajo una delegación de extranjeros que vinieron con sus aviones los alojamos en un hotel acá en el centro en calle Belgrano y esa gente se fue muy satisfecha de cómo los atendimos El Finu tuvo mucho que ver también en esa actividad que hicimos juntos si vos te acordás hubo incluso un tipo de problemas con el idioma además recuerdo una cena que hicieron ustedes hicieron que me invitaron se hizo también en el mismo hotel donde durante la cena volaban algunos modelos a tracción a elástico recuerdo eso te quería comentar que mi actividad siempre referente a Malvinas algo que ustedes también hicieron mucho hincapié dar a conocer a los jóvenes y a los chicos lo que sucedió lo que vivimos en Malvinas y recordar a nuestros verdaderos héroes que son los que quedaron en la isla quedaron de guardia permanente y cada tanto vamos y algunos de nosotros a hacer un relevo de cada uno de ellos otra actividad que yo ahora estoy desempeñándome en el centro de veteranos en la comisión directiva estamos trabajando desde el año pasado fin de año lamentablemente por la pandemia no hemos podido hacer mucho y esperamos que cuando esto termine poder ir con mucho ímpetu a hacer lo que teníamos planeado otra actividad que también siempre lleva adelante el tema Malvinas es la Peña del Tejo donde hay un grupo grande de amigos y la preside el el veterano de guerra brigadier mayor Luis Destri que hace muy poco fue operado y que se está recuperando gracias a Dios no quiero dejar afuera a nadie no quiero nombrar a muchos porque seguramente me voy a olvidar pero haciendo memoria en el hecho sencillo del tema de un mundo va a mis saludos al canario tu papá y a Sandra a tu mamá por este bueno un gran abrazo este espero que cumplan 25 años más porque realmente ustedes se lo merecen hasta pronto un gran abrazo llegó el momento tomate un segundo y pensá qué vale la pena defender te necesito prepárate convertite en mi pasión formate con disciplina confía en tu camarada mantenete alerta el cielo no está lejos rompe tu límite curá defenderme y soñá con la victoria nos mueve la misma pasión llegó el momento de vos depende mi futuro cada uno da lo que recibe luego recibe lo que da nada nada se pierde todo se transforma en el año 1969 sucedió un hecho de gran trascendencia nacional e internacional una epopeya heroica e histórica que hicieron hombres de la fuerza aérea argentina inauguraron en el continente blanco la base aérea vicecomodoro marambio en la antártida argentina vamos a recordar lo que sucedía un 29 de octubre de 1969 una epopeya una epopeya de gran trascendencia nacional histórica y geopolítica protagonizada por argentinos que viviendo en pequeñas carpas en una zona extremadamente inhóspita contando solo con picos palas y trabajando con esfuerzo garra y coraje abrieron un surco de tierra en el desierto blanco para permitir operar aviones de gran porte con tren de aterrizaje convencional la base aérea está ubicada en la isla marambio en el sector antártico argentino que tiene alrededor de 18 kilómetros de longitud por 8 kilómetros de ancho sobre el mar de Wedel se halla localizada a 200 metros sobre el nivel del mar sobre una meseta que contiene la pista de aterrizaje y que permite que operen aviones como el Hércules C-130 durante todo el año en agosto de 1969 un grupo integrado por 21 hombres de la Fuerza Aérea Argentina se instaló en la Antártida con la idea de construir allí un lugar apto para aterrizajes de aviones de gran porte así el 29 de octubre de aquel mismo año luego de mucho esfuerzo utilizando elementos precarios y trabajando en condiciones marginales dejan inaugurada la pista de aterrizajes que da vida a la base aérea marambio así fue como nuestros compatriotas los integrantes de la patrulla soberanía rompieron el aislamiento con el continente Antártico a partir de entonces se abrieron rutas aéreas en sentido transpolar la Antártida es un pedazo más de nuestra patria allí viven familias nacen argentinos y se continúa esta obra con el mismo esfuerzo y sacrificio que pusieron siempre nuestros Antárticos decir que el 29 de octubre se cumple un aniversario de la fundación de la base aérea Vicecomodoro Marambio de la Antártida Argentina parece un hecho intrascendente y cotidiano pero la verdad no es así la fundación de la misma que coincide con la inauguración de la primera pista de aterrizaje de tierra en el continente Antártico constituye un hecho histórico de gran relevancia porque permitió romper el aislamiento con esa porción del mundo donde antes solo se podía llegar en verano por vía marítima cuando el estado de los cielos lo permitía indudablemente estas características operativas tienen un valor extraordinario y con las mismas se inició una nueva era en el casquete polar Antártico con una dinámica distinta en las tareas que se realizan en el nuevo continente con esta capacidad funcional se pudo superar el antiguo aislamiento que existía con el traslado de personal apoyo logístico emergencias evacuaciones alternativas de vuelo apoyo a la búsqueda y salvamento debido que se pueden desplazar en pocas horas los medios aéreos necesarios ante cualquier eventualidad sin tener que esperar los días que demanda una navegación al lugar y las condiciones de hielo favorables para hacerlo que solo se da en épocas estivales el hecho de decir que la pista de tierra nos asombra porque todos conocemos a la Antártida como un gigantesco manto blanco de hielos y nieves eternas pero esta afirmación tiene sus fundamentos la isla Vicecomodoro Marambio emergió del mar en épocas muy remotas y su meseta que se elevó a 198 metros sobre el nivel del mar tiene una superficie semiplana con un suelo formado por barro de tierra arcillosa congelado aflorando piedras y rocas de distintos tamaños diseminadas en toda su extensión esas características singulares permiten que esta meseta sea barrida habitualmente por fuertes vientos antárticos que evitan la acumulación de nieve una breve reseña de lo que sucedió aquel 29 de octubre de 1969 y por supuesto tiempo antes para que en esa fecha se inaugurara la primera pista de aterrizajes de aviones en la Antártida por eso el hecho de la fundación de la base aérea vicecomodoro Marambio es de importancia trascendental para la historia de la aviación nacional desde aquella fecha el 29 de octubre de 1969 la fuerza aérea argentina por disposición del ministerio de defensa mantiene un servicio aéreo único y permanente desde el territorio continental desde el cual se realiza el traslado de personal y el apoyo logístico de la base constituyéndose en la puerta de entrada del continente blanco la misión primordial de la base aérea Marambio es el mantenimiento del aeródromo en su capacidad logística y técnica su pista facilita una comunicación regular entre el resto de las bases nacionales y extranjeras posibilitando las operaciones de apoyo a la investigación científica que distintas entidades realizan en la región durante estos 25 años de Aeromundo por supuesto muchas veces hemos recordado este hecho histórico de la aeronáutica nacional y por supuesto de los hombres de la fuerza aérea argentina la patrulla soberanía que con pico pala y mucho dedicación y esfuerzo abrieron un surco en el continente blanco para que los aviones puedan aterrizar allí y para que cada año esa dotación vaya cambiando y muchos de esos hombres y mujeres hoy que han estado en marambio han pasado por supuesto por nuestro programa incluso les cuento y les comento que hemos charlado en estos 25 años de Aeromundo muchas veces con personal no solamente de Paraná sino también de toda la república argentina que ha estado allí directamente desde Paraná llamando por teléfono a Marambio y haciendo una comunicación cuando hace algunos años era más difícil poder realizar ese tipo de comunicaciones así lo hicimos en Aeromundo y nos comunicamos varias veces directamente con la base Marambio y en una de esas oportunidades que también nos ha visitado en estudio pero en una oportunidad pudimos charlar con él mediante teléfono él en Marambio nosotros en Paraná se trata de su oficial mayor retirado Daniel Alberto Chiapino que por supuesto en estos 25 años de Aeromundo ha sido un gran amigo y que nos dejó este saludo para compartir con ustedes Hola Maxi Hola Aeromundo 25 años de vida en el aire felicitaciones de todo corazón los felicito por un programa que realmente ha recorrido todo el mundo con la actividad aeronáutica con las actividades que nuestra querida Fuerza Aérea ha mantenido siempre en pie y asimismo lo que me toca de mi parte haber vivido en la base Marambio y haber compartido experiencias acá desde mi domicilio con ustedes lo mismo en las comunicaciones que tenía desde la base Marambio con el programa de ustedes la verdad era muy gratificante poderle anunciar a toda la ciudadanía amante de la aeronáutica de la vivencia nada más y nada menos que antártica vivir en el medio del frío y todo eso ha marcado la trascendencia en estos 25 años la calidad de programa la fuerza voluntad que tienen para seguir brindando cada semana un programa dispuesto a que la gente se interiorice y se nutra más de todas estas facetas nuevas que tiene nuestra querida fuerza aérea a vos Maxi principalmente a tu abuelo que ha marcado una gran trayectoria les deseo lo mejor 25 años prósperos que sigan cada año con más calidad con más experiencia brindando cada vez estos programas tan nutritivos para nuestros gustos como es la aeronáutica felicidades Maxi a todo tu equipo de producción 25 años un abrazo gigante ya retirado de la fuerza aérea pero con el corazón siempre prendido en la fuerza aérea y en la base Marambia hasta pronto de la fuerza aérea y en la base de la fuerza aérea y en la base de la fuerza aérea este 8 de diciembre llega Ayudarase Bien 2020 en una emisión muy especial vas a poder conocer el trabajo que personal de salud y entidades benéficas están llevando adelante para responder al impacto de la pandemia te invitamos a disfrutar en familia esta vez desde tu casa de un programa solidario con shows musicales entretenimientos e historias que te van a emocionar hoy más que nunca quienes están al frente de la pandemia necesitan tu ayuda ¿cómo colaboras? adoptando todas las medidas de prevención para frenar el contagio y así ayudar a los que nos cuidan compartí tu video sobre prevención usando el hashtag AyudaraseBien2020 o al Whatsapp 343-505-4874 y sé parte de esta movida solidaria en esta emergencia tu ayuda no puede faltar ayudemos a los que nos cuidan en el año del general Manuel Belgrano prócer guía de la Fuerza Aérea Argentina te invitamos a participar del concurso de composición musical para banda 2020 junto a la Asociación Argentina de Compositores y el apoyo del Ministerio de Defensa esperamos tu obra hasta el 6 de noviembre la Fuerza Aérea premiará con un viaje a nuestra Antártida que la música te lleve con las salas de la patria al sueño blanco por supuesto que nos queda muchísimo más por recorrer muchísimo más por compartir con todos ustedes de estos 25 años de Aeromundo una vez más esperemos que este programa haya sido de su agrado que hayan podido volar junto a nosotros y disfrutar de esta pasión del vuelo nosotros nos volvemos a encontrar dentro de 7 días por esta misma señal para seguir compartiendo junto a ustedes este sueño de volar como muchos de los que han pasado aquí en Aeromundo que han tenido su sueño su anhelo y lo han podido cumplir espero que ustedes también dentro de 7 días nos volvemos a encontrar muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias por elegirnos para volar juntos hace 25 años un saludo y y Gracias por ver el video.